Bienvenidos, bienvenidas a una historia horripilante. ¿Habéis bebido ya agua? ¿Algún adulto delante? Este es un cuento de rimas y de humor. ¿O era un cuento de risas y de amor? De amor paternal y verdadero. Amor de un monstruo que no da miedo. Todo comienza buscando cabezas. Estad tranquilos, no son las vuestras. ¿Mejor? Prosigo. Decía que empieza en un cementerio, pero ya he dicho que no es de miedo. ¿Dónde si no hay manos y sesos? Hay que buscarlos entre los huesos. ¿Qué le falta a Frankenstein para estar contento? ¡Quiero un pequeño! Le grita al viento. No te preocupes y no te alarmes, porque su amor vive entre cables, tuercas, tornillos y algunos hilos. Se cose todo y sale un hijo. ¡Ay, qué alegría y qué jolgorio! Habrá más fiesta que en un bodorrio. Todos los monstruos de la Jet Set al niño Frank desean ver. Mas algo pasa en esa fiesta. ¿Logrará el niño salir de esta? No te lo cuento. ¿Quieres saberlo? Cómprate el cuento y corre a leerlo.